Por la mañana hubieron algunas erupciones que no eran comunes, que no eran ya normales. La gente no pensó que esto fuera a pasar a más. Empezó a caer arena, a caer ceniza, pero como a las 4 de la tarde hizo una explosión enorme como no lo había hecho nunca. Y fue devastador. Oh, esto es una gran ayuda. Los paneles solar funcionarán con ellos porque toda la electricidad y el poder, ya está desaparecido. No, no traes luz, sino traes luz. Traes a la luz. Tienen luz, no una luz física. Están compartiendo la luz de Cristo con ellos. La razón por la que necesitamos hacer esto es porque nos amamos y ellos realmente aprecian lo que estás haciendo con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!